Muy buenos días, las condiciones meteorológicas para el día de hoy, 1 de noviembre, la convergencia sobre el Pacífico. Para los días 3 y 4 tenemos la activación de la Baja de Panamá sobre el Mar Caribe. Para el 3 de noviembre, el ingreso de Lisa como huracán por Belice. Esas son las condiciones que están predominando. El pronóstico del tiempo para lo que resta del día de hoy, se esperan aguaceros aislados sobre el Caribe, sector oriental y hacia el extremo occidental. Algunos nublados sobre la parte central. En el Pacífico, aguaceros acompañados de actividad eléctrica hacia el extremo occidental y sobre el sector oriental. El resto de la vertiente aguaceros aislados. Para la noche, tenemos cielos parcialmente nublados. Sin embargo, se esperan algunas precipitaciones aisladas. Las condiciones marítimas son propicias para la navegación y para los bañistas en ambos litorales en la mañana y en la tarde. Las temperaturas máximas estarán cifradas entre 31 y 32 grados Celsius. Los índices de radiación ultravioleta entre moderados y altos. Eso ha sido todo por la mañana de hoy. Les presento Blas Córdoba desde Hidrometeorología de Eteza.